La Universidad de Guanajuato, en el marco del Día de la Investigación Jurídica, inauguró su primera muestra de producción académica coordinada por la División de Derecho, Política y Gobierno, con el objetivo de celebrar 30 años de investigación jurídica en la institución. En ella se reunieron alrededor de 4.000 obras que se obsequiaron a la comunidad universitaria, entre las que se encontraban trabajos de investigación, diversas publicaciones, ensayos y revistas en torno a las temáticas del derecho, la administración y las ciencias políticas, entre otras, todas ellas de la autoría de profesores, investigadores y alumnos de la máxima casa de estudios. En la ceremonia de inauguración, el doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato, señaló que la presente muestra celebra una rica trayectoria de investigación, una tradición que precede y explica el presente, y que abre una nueva etapa para una actividad central en la difusión de los productos de la misma, la formación de generaciones de reemplazo y el estímulo a la investigación de alta calidad. En el evento, el doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, rector del campus Guanajuato, aseveró que la investigación no tiene fin y que siempre se debe estar en constante renovación. Entonces, entre las cosas que están sucediendo es un coloquio sobre derecho, un coloquio de análisis jurídico, sobre todo a cargo del doctorado interinstitucional en derecho. Y también aquí lo que teníamos es la producción científica de varios años de lo que fue el Departamento de Investigaciones Jurídicas, que ahora es el programa de investigaciones jurídicas de esta división. Y expusieron todos los libros, no sé si ya se acabaron o ya los quitaron. Sí, están regalando precisamente para divulgar la investigación. Cuatro mil libros, cuatro mil libros. Pues, como estudiantes de licenciatura, sí, prácticamente. En la parte del doctorado, sí vienen estudiantes de otras cuatro universidades, que son estudiantes de este programa de doctorado y que, bueno, pues también se beneficiarán. Y los profesores que vienen de las otras universidades. Es dentro de este coloquio. Así es. MB Televisión. MB Televisión.